Para ti Tengo perro que me ladre, libre como el viento, sin hileros ni equipaje Me pasé con su señoría y tuve algún roce con la policía Yo no tengo miedo, del infierno me he escapado Soy la gata parda todo el día en los tejados Me da igual Y es que me da igual Todo lo que opinan a mí me da igual Y es que me da igual Para ti Soy una feminista que quiere destruir tu posición machista Sepa usted que a mí nadie me había preguntado Si estoy de acuerdo o no con vuestro lindo patriarcado Lucharé contra tus condiciones Mientras miráis la prensa en vuestros sillones Yo tiré la pierna contra el pecho de cristal Estoy en la brecha y cada día somos twice Tú no nos jugues por luchar por lo que es nuestro Vamos saltando vallas ya después de un trecho Llámame dura, yo saco pecho Hoy mano a mano recupero mi derecho Tú no nos jugues por luchar por lo que es nuestro Vamos saltando vallas ya después de un trecho Llámame dura, yo saco pecho Hoy mano a mano recupero mi derecho Es que me da igual Todo lo que opine a mí me da igual Es que me da igual Todo lo que opine a mí me da igual Me da igual Todo lo que opinan a mi me da igual 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 Me da igual